Feliz Si tú me quieres, cómo te quiero yo a ti Mis ilusiones de amor, todos serán para ti En cosa del amor, hay que ser sincero Si tú no eres así, nena, nena, yo no te quiero Quéreme, 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 quéreme a mí Con esos besos de tu boca, así yo voy a vivir Si tú me quieres, morena, si tú me quieres a mí Ay, yo era bueno contigo, sígueme queriendo Quéreme, 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 mami, quéreme a mí Quéreme, yo te quiero, morena, contigo yo voy a vivir Quéreme Y con ustedes, el hombre de la cuerda de oro El gran César Rubilla Y el hombre que te toca con la rodilla Y con ustedes, el hombre que te toca con la rodilla Quéreme, 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 quéreme a mí Quiereme, bebe, 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 bebe el cariño que bueno mami Quiereme, con esos besos sabrosos, que rico para ti Quiereme, tu paloma Quiereme